Por tu amor y por tus ojos Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Ay, lo que no diera yo, no Pero el orgullo me gana, muero de suerte pa tu te amo Y se me van las palabras, se vuelven suerte, te extraño Y cuando te tengo enfrente, al sol sale así de repente Que cuando me miras, sabes que yo do mi vida Amor, bonito amor Amor, amor Amor, amor Bom dia, Sr. Nicolau. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Sou Marco Duran. O senhor é o pai da Sr. Maria do Céu Monteiro? Maria do Céu é a minha filha? Eu vim pedir a mão de sua filha. Quero me casar com ela. Eu vim pedir a mão de sua filha Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño E aí, o que no diera yo, no Pero el orgullo me gana, muero de suerte pa tu te amo Y se me van las palabras, se vuelven suerte, te extraño Que cuando te tengo enfrente, al sol sale así de repente Que cuando me miras, sabes que yo do mi vida Amor